¡La Bestia Norteña! ¡La Bestia Norteña! ¡La Bestia Norteña! ¡Bienvenidos! ¡A bailar todos! ¡A bailar todos! ¿Por qué te vas feliz si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber más bien mi amor que te vi en donde lo has entrado. Hoy voy a decir mi verdad, yo ya no puedo estar un día más y más solo. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Siento la tempestad que se va a matar, tú me llevas de dolor. Gracias por haceros acompañarme esta noche. Para toda la raza de Santa María Tavaigua, también nos dijeron que les mandáramos un saludo, al rato viene lo de sobre papel que nos pidieron. También para Joanna Gra, la familia Wenda también hombre. Radio Fiesta Oaxaca también que están aquí presentes. Gracias. Outro Vamos con esto De nuestro segundo disco De Parridos Fatura De No Encuentro Vuelvo Contigo Bésame la ley De No Encuentro Vuelvo Contigo Para Entregarle Mi Corazón De No Encuentro Vuelvo Contigo Soy Etoquio Enfisero De No Encuentro De No Encuentro Vuelvo Contigo De No Encuentro Vuelvo Contigo De No Encuentro Vuelvo Contigo